¡Suscríbete al canal! ...a admitir el libre juego de la democracia. En una vez se gana, en otra vez se pierde. Si se pierde, pues hay que respetar la decisión democrática. Creo que en la vida el triunfar o el fracasar no está en manos del hombre, pero en los principios de eterno triunfo sí. Creo que Invicto no es el que nunca ha perdido, sino el que nunca se ha rendido. Yo tengo 25 años de luchar sin haber jamás traducado mis principios. ¡Gracias!